El ensayo para el desfile Sueño de Navidad se realizó la noche de este lunes en el auditorio del Sistema DIF Coahuila, como preparación para este evento que se llevará a cabo en la capital coahuilense el 15 de diciembre. El director de este organismo, Jaime Bueno, mencionó algunos detalles de este desfile. Alrededor de 200 personas en cada uno de los municipios, cinco municipios donde se estará presentando este desfile a lo largo y ancho del estado coahuila. ¿Cuántos meses fueron de preparación para este evento? Dos meses y medio, dos meses y medio de preparación, los jóvenes, incluso niños, niñas, preparándose para un buen espectáculo. Es un desfile de Disney, los ocho carros alegóricos de casi 10 metros de largo, 3 metros de altura, estarán escoltados por estos muchachos que darán sus bailes y demás, habrá personajes en vivo, Mickey Mouse, La Sala, Santa Claus, Duendes, etc. En Saltillo será el próximo sábado a las 5.30 de la tarde. Iniciará frente a la clínica número 2 del Seguro Social con un recorrido por el bulevar Venustiano Carranza para seguir por la calle de Cosa al Poniente y concluir en Emilio Carranza. Además se realizará en otros municipios de la entidad. El 16 estaremos en Monclova, 17 en Nueva Rosita, 18 en Piedras Negras, 19 de diciembre en Acuña y el 21 de diciembre cerramos en Torreón, Coahuila. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Esaúl García.